Y empezamos TVX Canal 16 Una televisión diferente Bienvenidos al primer programa en Tabasco Pensado en ti El único espacio en donde tú eres la protagonista En los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar Con sabor entre mujeres Les da la bienvenida Esta es una producción de TVX Canal 16 Y la grande de Tabasco Con sabor entre mujeres Hola, muy buenas tardes ¿Cómo están todos allá en casita? Pues ya estamos aquí otra vez iniciando su programa Con sabor entre mujeres Mi nombre es Rocío Rangel Y pues bueno, hoy vamos a tener un programa lleno de moda y de belleza Vamos a retomar un poquito esa parte De tratar temas acerca de moda y belleza Para todas las mujeres que nos escuchen ahí A través de 89.7 O para quienes nos ven también por CanalTVX.com Pues bueno, vamos a tener temas de belleza Y pues también recordarles que el miércoles nos va a acompañar por aquí Nuestra amiga Maricruz Nos va a traer una linda quinceañera Para ver cómo es esto del maquillaje y el peinado para ellas Para que sepan y escuchen los tips y consejos De cómo deben de buscar el atuendo adecuado Para esa fiesta o para ese momento muy especial Que de repente por ahí llegan todas a los 15 años Y bueno, enloquecemos con el rollo de las fiestas Y que el color de moda y la tendencia Y todos estos asuntos Pues el miércoles los vamos a tener aquí en el programa Especialmente para usted Y pues bueno, ¿qué le pareció? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? ¿Cómo la pasó? ¿Se fue al paseo de las Catrinas? ¿Visitó todas estas plazas donde tienen las Catrinas Estas maravillosas de 3 metros de alto? Si hay una por ahí me dicen de 25 ¿Qué tal? Cuéntenos, mándenos por ahí sus fotos Díganos cómo la pasó, si las visitó ¿Cómo las vio? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Está tranquilo? ¿Hay mucha gente? Bueno, ¿de qué se trata todo eso? Pues platíquenos y cuéntenos En las redes sociales Ya sabe que en Facebook Nos encuentra como Con sabor entre mujeres Y en Twitter Con sabor BX También por ahí Si nos quiere usted mandar algún mensaje Pues con muchísimo gusto Lo podemos leer para usted Y el teléfono en cabina Que es el 315-8600 Ya sabe también Siempre está abierta la línea Para que usted pueda comunicarse con nosotros Y ahora sí Pues vamos a dar inicio Al programa del día de hoy Y nos vamos a ir con la cápsula De nuestra amiga Judith Herrera Para ver de qué se trata Cómo vamos a iniciar esta semana Y cuál va a ser el tema Que vamos a estar trabajando Para las mamás Que nos escuchan allá en casita De valorando la labor De ser mamá Hola, soy Judith Herrera Hoy hablaremos sobre ideas Que podemos darle a los padres Para estimular la lectura en los niños Todos los papás sabemos Lo importante que es Para el desarrollo intelectual de los niños Adquirir el buen hábito de la lectura Sobre todo porque Partiendo de la base De que todos los niños imitan El comportamiento de sus progenitores Si los padres son aficionados a la lectura A los pequeños les terminará Picando el gusanillo del libro Una buena manera de iniciar A los niños en la lectura Es a través de los cuentos Hay multitud de cuentos O fábulas diversos En los que pueden encontrar Ya sean dibujos grandes Letras grandes Dibujos para colorear Que se combinen con la palabra Y el dibujo O que traigan desplegables Para que ellos puedan Jugar y contemplar En donde pueden ir relacionándolo Es importante que el niño Escoja el libro que le gusta Para que tenga interés por leerlo Evita que lo haga En contra de su voluntad Es posible que esta actividad Produzca el efecto contrario Si tú lo estás obligando La gran dificultad A la hora de motivar al niño Es la falta de conocimiento Que tienen muchos padres A la hora de situarlo En este camino Entonces el padre Debe de sugerirle al niño De una forma sencilla Espontánea y duradera El contacto con los libros Desde muy pequeña infancia Los libros incrementan La creatividad y la imaginación En el niño Por lo cual es importante Que aprendan a ojearlo Y a seleccionarlos Que se familiaricen Con los libros Que los lleven A una biblioteca Que los huelan Que los toquen Y que puedan tener El acto de leer O simplemente de ojear Un libro Va a estimular La inteligencia La imaginación La creatividad De estos niños Entonces tenemos Que empezar a construir Este hábito Diariamente De una forma Enriquecedora Para él ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo Predicar con el ejemplo Nosotros también leer un libro Con ellos Fomentar el contacto Con este libro Que tenga cercanía Que este libro Sea de una manera divertida No como una obligación Que ellos lo puedan elegir Que ellos lo puedan seleccionar Y que puedan estar jugando con ellos Que vamos a estimular Sus sentidos Conseguir que la persona El bebé Que estén a lo mejor Por en el suelo En la cuna Ofrecerle los libros Para que los maneje Comprarle cuentos educativos Ya que existen Un sinfín de cuentos Ya sean hechos de tela Plástico Combinarlo con juguetes Con palabras Con juegos Que tengan sentido En combinación Con estos cuentos Que les vamos a ir contando Y sobre todo Que pueda ir descubriendo Las fantasías Y todas las historias Interesantes Y encantadoras Es importante Que le leamos En voz alta Para que Él vaya interactuando Esto Y se lo vayamos Ejemplificando Y Vayamos haciendo Sobre todo Por ejemplo Con los niños mayores Que lo puedan Ir Marcando En una escenografía Disfrazarse También Acerca de un personaje Del cuento Y si un libro Resulta muy aburrido Para ellos Olvídalo Busca otro Que les sea más interesante Para ellos Llévalos a la biblioteca Es importante Que tengan Esa cercanía Regálales un libro Pero uno Que ellos elijan Anímale a participar De la lectura Y enriquece Su biblioteca Constantemente Para que ellos Siempre estén Pegados a un libro Recuerda Que me puedes encontrar En la calle Uripe de Ceredia 107 Colonia Pensiones Por la ciudad deportiva Teléfonos 351-1376 Y 9931-661841 ¿Qué tal el tema de hoy? Dice ¿Cómo puedo aficionar A mi hijo A la lectura? Pues bueno Esto es algo Bastante Importante E interesante Que logremos Transmitírselo A los pequeños De repente Por ahí Habemos Adultos Que la lectura Pues como que No nos apasiona Tanto O nos cuesta Mucho trabajo Tomar un libro Y agarrarle el gusto Y entonces Terminar de leerlo De repente Decimos No ya no Y lo dejamos ahí Y esto es un mal hábito Entonces debemos De tratar De que a los pequeños Pues podamos Introducirlos A la afición De la lectura O al hábito De la lectura Para que realmente Ellos puedan irse Cultivando Con el tiempo Decían por ahí En la cápsula Que obviamente Debemos de Buscar y de tener Los libros adecuados Para la edad Y en la etapa En la que está el pequeño Por aquello de lenguaje Que lo puedan entender Que les puede interesar El tema Si nosotros Les vamos a leer Pues que sea con la entonación Y con las pausas Y con todos los puntos Y comas adecuados Que debe tener la lectura Para que él también Vaya entendiendo Vaya comprendiendo Y le vaya tomando Un poco el gusto A esto Pero bueno Nos vamos a ir A una pequeña pausa Y regresando Seguimos platicando De estas cuestiones De la lectura Para los pequeños Una cartica Que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe Que te quiero tanto No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Continuamos TVX Canal 16 Una televisión Diferente Grupo BX Presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.9 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes De amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 De la tarde En el programa Fuente de vida eterna No te pierdas Martes y jueves Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis Y comentarios políticos Económicos y sociales Aquí Usted y nosotros Analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños Y mexicanos Nos interesan Con el periodista Abiot Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Continuamos Y continuamos Aquí en su programa Con sabor Entre mujeres Y bueno Platicábamos Acerca de la lectura En los pequeños Entonces Nada más Como último consejo Si es recomendable De que aparte de que Nosotros como adultos Podamos leerle A los pequeñines Pues también a ellos Los pongamos a practicar La cuestión de la lectura En voz alta Sobre todo Porque de repente Llegan ahí a la escuela Y los pasan a leer O el maestro Dice Alguien va a leer Por párrafos La clase La clase del día Y realmente es una Es una pena Y una lástima De repente Escuchar ahí A los pequeñitos Que no pueden leer O que no saben leer Bien Entonces Hay que ponerlos Desde casita A practicar Todos los días En la noche Unos diez minutitos Antes de dormir Yo creo que Es un buen tiempo Y un buen momento Para que ellos puedan Ensayar y practicar La lectura Y pues bueno Y así Poder Lograr Que puedan terminar Incluso de leer Un libro Todos los días En la noche Van leyendo Poco a poquito Poco a poquito Hasta que lo terminen Y así se van interesando También por Diferentes tipos De lecturas Decía también En la cápsula Que hay que acercarles Los libros Hay que poder Dejarles un libro Que no te cause Ningún problema Si él lo tiene O si él lo manipula Libros que realmente Ellos puedan utilizar Puedan usar Como pequeños Dependiendo a su edad Que el contenido Las imágenes Y todo lo que tenga Este libro Pues realmente También sea de acorde A la etapa En la que ellos Están viviendo Y pues ahora sí Llegó el momento De ir a la siguiente cápsula Es la reflexión Que nos tiene Adrián Para nosotros Los grandotes Y la vamos a leer Vamos a ver De qué se trata Vamos a ir viendo Las imágenes Y las vamos a ir leyendo Para que todos ustedes Que están allá en casita Pues la puedan escuchar Y la puedan reflexionar Un abrazo Un abrazo Es el festejo Del encuentro El consuelo Del dolor La alegría De tener a las personas Que aprecias Un abrazo Pone descubierto Nuestros sentimientos Nuestros miedos Nuestras necesidades De contención Un abrazo Nos acerca Corazón con corazón Nos deja sentir La intensidad De nuestros latidos El calor De nuestros cuerpos Un abrazo Es entregarse Al otro Y dejar Que otro También se entregue Un abrazo Es resguardo Un abrazo Es protección ¿Quién no necesita En algún momento De su vida Un abrazo? Guarecerse Entre unos brazos Llenos de ternura ¿Quién no necesita Desnudar Sus sentimientos? Sin palabras Rodeado con amor Y a quien Uno quiere Si lo necesito Y es tan grande La necesidad Que en ese preciso Instante Quisiera abrir los brazos Para poder Abrazarte Recuerden Por siempre Hay que tratar De abrazar A alguien Por ahí De repente Las mañanas A lo mejor Pueden despertar En casa Y abrazar A quien tengan A un lado Suyo De repente A la mamá El papá El hermano A los hijos Si tienen los hijos Ahí también cerca Pues bueno Darles un abrazo En la mañana Que se levantan Ya para Para realizar Sus actividades De irse a la escuela Y ir al trabajo Pues es reconfortante Es sentir ese cariño Y ese afecto Que te tiene la persona Que tienes cerca Así que ya saben Hay que realizar Terapia de abrazo Y terapia de risa Todos los días Para poder Tener unos días Tener unos días Llenos de alegría Y de amor Y demostraciones De afecto Y bueno Ahora sí Les platico Que tenemos Una receta Ya después De todo Lo que nos comimos Esta semana pasada De todas Las fiestas Y los festejos Que tuvimos Con los tamales Y demás Vamos a retomar El buen camino Ya estamos En lunes Hay que volver A tomar El camino Del bien De la alimentación Sana Y pues hoy Vamos a tener Una receta Es una ensalada Con unos visteces Muy rica Perdón Pero es que Todavía tengo secuelas De la gripe Y de la tos Que tuve Estas semanas pasadas Vamos a hacer Una ensalada Este Preparada Con carne de res Con visteces Pero eso va a ser Después de la pausa Así que si todavía No nos ha Sintonizado Señora Por canal TVX.com Y usted quiere ver Cómo vamos a preparar La receta Todavía tiene unos Minutitos de chance Por ahí Para poder Correr y buscar La forma de poderlo Sintonizar En una tablet En una computadora En el teléfono Donde pueda Para que usted No se pierda La receta Del día de hoy Ya sabe Que siempre son Unas recetas Muy prácticas Muy fáciles Para realizar Y sobre todo Que en muy poco tiempo Las podemos tener listas Así que primero Vamos a una pequeña pausa Y regresando Pues ya vemos la receta No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Continuamos TVX Canal 16 Una televisión Diferente Grupo BX Presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevista Análisis Y opinión Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes De amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 De la tarde En el programa Fuente de vida eterna No te pierdas Martes y jueves Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis Y comentarios políticos Económicos Y sociales Aquí Usted y nosotros Analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños Y mexicanos Nos interesan Con el periodista Abiot Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos Y bueno Continuamos aquí Con sabor entre mujeres Y pues bueno Ya llegó la hora Y el momento De Pues esa receta Que estábamos esperando Pero antes Déjenme decirle Que me estaba yo Acordando de algo En el corte Platicando acerca Del tema De la lectura Hay un espacio Aquí en Villahermosa Se llama 1792 Y es un espacio Cultural Y ahí Hay una sección De lectura Entonces uno puede llegar Leer Ahí dentro del espacio Porque bueno Está permitido Que te puedas quedar Tomar un libro Y leer Pero también Puedes tomar Ese libro Llevártelo Leerlo Y una vez Que termines De leerlo Pues bueno Devolverlo Todo con el compromiso De que lo vas a cuidar Lo vas a mantener En buen estado Y lo vas a regresar Cuando lo termines De leer Así que Para quien nos está Escuchando Y le gusta la lectura Y de repente Anda buscando Por ahí Algo diferente Pues por qué hacer O qué leer Pues ya sabe Puede ir Al espacio cultural Ahí hay una sección De lectura Y bueno Con muchísimo gusto Lo van a recibir Y también Si tienes libros Que quieras dar Dejar ahí En donación Para que otras personas Los puedan leer También lo puedes hacer Van a ser Muy 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 bien recibidos Esos libros Que tú quieras llevar A ese espacio Y bueno Y ahora sí Ya nos vamos a ir A la receta Ya llegó La hora de la comida La hora de preparar Los alimentos Allá en casita Y pues vamos a ver Qué tal nos queda Esta ensalada Que vamos a preparar El día de hoy A ver qué tan rápido La podemos llegar a hacer Hola amigos Estamos en Cocina Natural Mi nombre es Sonia Ortiz Yo los invito A que me acompañen Y dejen Salguese chef Que todos llevamos dentro Hoy vamos a aprender A preparar una ensalada Especial con bistec Que nos compartió Oscar Velázquez López Nuestro gran amigo Que siempre nos manda recetas Buenísima como siempre Lo que vamos a necesitar Es la mitad De una lechuga romana Medio kilo de bistec Carne de res Media cebolla 150 gramos de tocino Este va a ir picadito Junto con el bistec En trozos pequeños Una cucharadita de mostaza Una cucharadita de salsa inglesa Y media taza de mayonesa Primero vamos a preparar El aderezo Para ya tenerlo listo Lo que tenemos que hacer Es vaciar Nuestra mayonesa En un tazón Y la vamos a sazonar Con la cucharadita De salsa inglesa Y la mostaza Y luego vamos a revolver Muy bien nada más En este caso Estoy usando mostaza Dijon Que tiene pedacitos De la semilla de mostaza Pero puede ser cualquier mostaza Había olvidado decirles Que también necesitamos 250 gramos De queso Oaxaca Lo vamos a desmenuzar Así como está Delgadito La cebolla Ya la tengo En rajitas Y ya puse A desinfectar La lechuga En agua Con una gotita Desinfectante Estos que venden En el departamento De frutas y verduras Para que no vaya a tener Ningún bichito Entonces lo que vamos a hacer Primero que nada Es que vamos a poner A dorar el tocino Que ya lo tengo picado En cuadros pequeños Junto con el bistec No necesitamos agregar aceite Porque el mismo tocino Suelta grasita Y vamos a coger esto Unos 5 a 8 minutos Hasta que vean Que la carne está cocida Al igual que el tocino Nuestro bistec Ya casi está Lo podemos sazonar Con un poquito De pimienta Oscar nos dijo Que le pusiéramos También sal Yo lo probé Y por el mismo tocino Que ya tiene sal Yo no les recomendaría Que le pusieran sal A menos de que lo prueben Y sientan que le falta Mientras lo dejamos aquí Que se reseque Un poquito el juguito Vamos a ir acomodando Las lechugas En la parte de abajo De una ensaladera Sobre ellas Vamos a ir Poniendo el aderezo Que ya teníamos listo Vamos a También a poner Unas rodajitas de cebolla Muy finita Esto le da un picorcito Y un sabor crocante Muy rico a la ensalada Sobre esto vamos a colocar El queso Oaxaca Por último vamos a vaciar Esta mezcla de carne Así caliente Como está Con todo y el juguito Que todavía le queda Porque como nos platica Oscar Con el calor De la carne Se va a derretir el queso Lo vamos a dejar reposar Un momentito Y luego pasamos a servirla Esta es una comida completa Y así como va Nos alcanza de menos Para dos comelones Pues yo no sé Si tenga hambre El equipo de producción Pero yo ya me serví Mi parte Este es para Miguelito Déjenme ver Yo les digo Que tal quedó Oigan pues esto es una comida completa Oscar te luciste Gracias a todos ustedes Hasta la próxima ¿Qué tal esta ensalada Que prepararon? Está rica verdad De unos bisteces Así como que picaditos Tipo como entomatados Picados Bien picaditos Guisaditos Creo que tenía tocino Escuché yo por ahí En la receta Que le había puesto tocino Para darle un poquito de sabor Pero bueno También podemos evitarlo Para quien esté cuidando la línea Y quien lo pueda utilizar Como un platillo Para dieta Pues bueno No le ponemos tocino Por la grasita Que puede soltar ¿No? Pero que se ve deliciosa Es una forma diferente De poder preparar una ensalada Ya vieron Dejaron la lechuga Las hojas enteras Le pusieron por ahí Cebollita Tomate El aderezo Todo abajo Y encima Esta carnita Nada más la acompaña Por ahí con unas Galletitas Este Doraditas O unas saladitas Y pues bueno Quedaría deliciosa Para el día de hoy Y bueno Aguas naturales Aguas frescas También podemos Este Ponerle a esta Deliciosa comida Que ya prepararon Obviamente sin azúcar Para que no nos vaya Agraviar esto de la dieta Y pues bueno Yo creo que queda Perfecto Ya está Lista la comida Ya comí Ya por hoy Ya comí Pues bueno Nos vamos a ir Una pequeña pausa Y yo los espero Aquí para platicar Acerca de moda Y belleza Después del corte No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Continuamos Tvx canal 16 Una televisión diferente Una televisión diferente Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonizalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de vida eterna No te pierdas Martes y jueves Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis Y comentarios políticos Económicos Y sociales Aquí Usted y nosotros Analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños Y mexicanos Nos interesan Con el periodista Aviut Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Continuamos Bueno pues estamos aquí De regreso a su programa Con sabor Entre mujeres Y hoy nos toca Platicar acerca de Moda Moda y belleza Ya sabe que siempre Tratamos que los lunes Sea moda y belleza Para iniciar la semana Y a lo mejor Por ahí podemos agarrar Algún consejito O algún tip De los que escuchamos O vemos aquí En las cápsulas Y aplicarlo en el resto De estos días Que nos quedan Por asistir a la escuela Al trabajo Alguna reunión Al cafecito Y demás No o simplemente Bueno para estar en casa Pero pues realmente Vernos y sentirnos bien Y hoy vamos a tener aquí Ahorita Una cápsula Sobre 10 tips Y consejos de moda Que todas las mujeres Debemos conocer ¿Cuáles serán? A ver ¿De qué se trata? Por ejemplo Un tip de moda Que yo te puedo decir O relacionado con la moda Es por ejemplo Los zapatos Siempre las mujeres Estamos muy dadas A que llegamos a casa Nos quitamos los zapatos Y nos ponemos algo Un poquito más cómodo Para poder andar en casa Bueno pues yo les dejo Como consejo Que para que los zapatos Se puedan conservar En mejor estado Por mucho más tiempo Pues podemos tomar De estas toallitas húmedas Que ya venden Nada más cuidado Que no tengan Ningún químico O algo que pueda dañar El zapato Pueden ser incluso De las de bebés Que los líquidos Que manejan Son un poquito más Hipoalergénicos Y no dañan Bueno limpiarlos Todos por afuera Bien los zapatos Y limpiarlos por adentro Para que no se generen Esas luego como Manchas de tierra De humedad Y esto Y generan hongos Luego también en los zapatos Pues bueno Hay que darnos a la tarea De que cuando llego Me quito los zapatos Los pueda yo limpiar Bien por fuera Y por dentro Y les aseguro Que sus zapatos Les van a durar Muchísimo más tiempo En el mejor estado posible Y pues bueno Vamos a ver la cápsula Verde que se trata Y regresando Seguimos platicando Sobre más tips de moda Que todas las mujeres Debemos conocer Hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a compartir Algunos trucos fáciles De moda Que debéis saber Y que son muy fáciles Seguro que alguna vez Os ha pasado Que os colocáis una camisa Y si os queda Un poquito estrecha Del pecho Se abre de botón a botón Algo que podéis hacer Para despreocuparos Es pegarla Con cinta adhesiva De doble cara De esta forma La luciréis mejor Cogéis un trocito Lo pegáis En esta zona Sin que se vea Y de esta forma Os aguantará Todo el día Si tienes una prenda Muy arrugada Y no la puedes utilizar Porque no tienes Una plancha Lo que puedes hacer Es humedecerla Con un dosificador Con agua La dejas colgada Durante toda la noche Y por la mañana Magia La podrás utilizar Porque todas las arrugas Grandes Habrán desaparecido Un tip que compartieron Conmigo Es utilizar papel de aluminio En la tabla de planchar Debajo de la tela De esta forma Plancharás más fácil Y más rápido Pruebalo No cuesta nada Una manera diferente De colgar los pantalones Es pasar primero Una pierna Doblándola Y luego pasar La otra pierna Del pantalón Por encima En sentido contrario De esta manera No se arrugan tanto Y no se caen Si cuelgas algunas prendas En perchas Que tienen pinzas Muchas veces Quedan las marcas Y queda muy feo Algo que puedes hacer rápido Es colocar algunas tarjetas Tanto por delante Como por detrás Para evitar Que quede la marca De esta manera Evitarás Tener que plancharla Un truco Que me hizo gracia Y lo encontré Muy original Es que para no perder Los pendientes Los coloquéis En un botón Pasáis el pendiente Por el agujero Y luego Los sujetáis Atrás Con su cierre Así podéis Tener los pendientes Más controlados Y todos guardados En una cajita Y un truco Muy fácil Para evitar Que las zapatillas Huelan mal Lo haremos Con toallitas Suavizantes De la secadora Cogeis una toallita Y la dejáis dentro Este truco Es genial Si os gusta Ir con zapatillas Planas O deportivas Y queréis parecer Un poquito más altas Podéis hacer un poco De trampa Con estas plantillas Que os van a dar Unos centímetros De más Son prácticas Fáciles de utilizar Y nadie lo notará Si lleváis un top Una camiseta Con un escote prominente No lleváis sujetador O no queréis Que se vea la ropa interior Para aseguraros Podéis colocar Un poco de cinta Adhesiva De doble cara Por dentro Sin que se vea De esta forma Estarás mucho más cómoda Y no te tendrás Que preocupar Si te has manchado La camiseta Con maquillaje Y ya estabas lista Para salir de casa Y no te da tiempo De cambiarte Puedes retirar la mancha Con una toallita Desmaquillante Y si la mancha Es muy grande Puedes colocar Polvos talcos Y frotarla Con un cepillo De dientes Antes de meterla En la lavadora Y listo Bueno estos han sido Los trucos de hoy Espero que os hayan gustado Que os hayan sido de ayuda Os animo Como siempre A que dejéis en los comentarios Que trucos de moda Utilizáis vosotros Y os sirven Y así los compartís Entre todos Os espero en Facebook Twitter Consejos que nos dejaron Por ahí en la cápsula Muy buenos Ese de la cinta De doble contacto Está genial Está padrísimo Porque bueno Te evitas el tener Que andar buscando Luego de repente Por ahí Que un segurito Que un alfiler Que algo Para poderle poner Ahí a la ropa Y bueno Y luego estás pensando En que si se va a ver Y como se lo ocultas Y que si lo pones por detrás No sé Nos metemos en tantas complicaciones Que ahorita Con este tip Que nos pusieron aquí De usar Una cinta De doble contacto Yo creo que nos evitaríamos Un montón de cosas Y lo mismo Para los escotes Que si allá Te pones la cinta De doble contacto En la piel Y pegas la ropa Pues yo creo que también Habría que probarlo A ver que tanto nos dura El adhesivo de la cinta Con la tela A ver si nos soluciona El problema Pero se me hace algo Fantástico De los 10 que yo vi Son los dos Que más me gustaron Hay que ponerlos en práctica Para ver que tal Nos funciona Y bueno Y otro consejo También de repente Por ahí tenemos muchos Ella decía Que los aretes Los podemos poner En un botón Para que no se nos pierdan No se vayan a extraviar Luego las mujeres Somos muy dadas A que traemos Un arete de uno Y otro de otro Porque ya no encontramos El par Ya lo extraviamos Nos los quitamos Y lo dejamos por ahí Pues para guardar Todo este tipo de aretes Anillos Collares Pulseras Y demás Que nos encanta Comprar Y coleccionar Pues podemos comprar Estas cajitas Que de repente Se usan Para las herramientas O están destinadas Para las herramientas Nos pueden servir A nosotros también Para poder organizar Y almacenar Todas nuestras cosas Que utilizamos Día a día Estas son de plástico Se pueden hacer Los compartimentos Grandes o pequeños Y ya sea que en alguna Podamos poner puros anillos En otra puros aretes Puras pulseras Y puros collares Y seguramente Nos van a ayudar A mantener organizado Todas estas cosas Que en casa tenemos De repente Ahí medio montonadas En alguna cesta Pero bueno Nos vamos a ir Una pequeña pausa Y regresando Vamos a seguir Platicando acerca De consejos de moda Y belleza Para las mujeres No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevista Análisis Y opinión Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de vida eterna No te pierdas Martes y jueves Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis Y comentarios políticos Económicos y sociales Aquí usted y nosotros Analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños Y mexicanos Nos interesan Con el periodista Abiot Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos ¿Qué tal? ¿Ya se acordó usted por ahí En casita de algún otro Tips o consejo de moda? Yo sí, yo me acordé de dos Yo le voy a recomendar dos Ahorita en la pausa Estaba yo pensando en eso Y fíjese que Para que nuestras bolsas De mano Nuestras bolsas Que normalmente utilizamos Se conserven mejor Pues es muy importante Que cuando las desocupemos Ya saben que a nosotros Nos da por cambiar De acuerdo al color Y a la tela Y a todas estas cosas Y a todas estas cosas Que se nos ocurren Bueno, cuando ya desocupemos La bolsa Hay que sacudirla Que no le quede nada dentro Y tratar de meterla En una bolsa En una bolsa de tela No importa lo que sea Si no tienes una bolsa En una Este Frazada O en alguna mascada Que luego también Utilizamos para el cabello Bueno, tratar de envolverla Y guardarla de esta forma Para que no se dañe Y no se maltrate La piel o la tela De la cual está hecha La bolsa en su exterior ¿No? Este consejo Sirve mucho Y también Si tienes bolsas Más pequeñitas Pues bueno Estas las puedes guardar Dentro de una más grande Y así Ayudas a optimizar El espacio Que tú tengas en casa Destinado para Acomodar tus bolsas Así ya no se hace Tanto No te hace tanto volumen No te ocupa tanto Sino una pequeña Dentro de una grande Y estas dentro de una bolsa Para que se conserven Pues por mucho más tiempo También Ese es otro consejito Por ahí Otro tip Que se me ocurrió Ahorita que estábamos En el corte Y pues para continuar Con esto De la moda Y la belleza Vamos a ver ahorita Una cápsula Sobre los consejos De la abuelita Que si funcionan Esto es para la belleza Recuerden que las abuelitas Siempre tenían Muchos remedios caseros Que nos ayudaban A conservar La belleza Pues mejor ¿No? De repente por ahí La piel Este un poquito Más hidratada El cutis más limpio Y todos estos remedios De la abuela Que por ahí Este Son caseros Son de fácil Aplicación De fácil uso Y que seguramente Así nos van a funcionar Ya nos ha tocado Ver algunos En las cápsulas anteriores ¿Se acuerdan? Cuando platicaba A la chica Que decía Que metía Las cremas Al refrigerador Para que se mantuvieran En buen estado Y se mantuvieran Frescas Bueno Ese es consejo De la abuelita Que abuelita No tenía Sus cremas Dentro del refri ¿No? Y cuando se las aplicaba Pues bueno Eso le generaba Un poquito Una sensación De frescura En el rostro Y también por ahí Los esmaltes De uñas Yo recuerdo Que mi abuela Los guardaba En el refrigerador También Ella decía Que así evitaba Que se hicieran Como que chiclosos ¿No? Entonces vamos a ver Esta cápsula Que tenemos De los consejos De la abuelita Que si funciona Este truco Consiste En mezclar O bien un corrector O una base de maquillaje Con un poquito De cúrcuma Lo mezcláis bien Y listo Para utilizar Lo podéis utilizar Para tapar Ojeras Que sean moradas Así oscuras O también Si os dais un golpe Y os sale un hematoma Bueno Como veis Tiene un tono Amarillento Y luego tenemos Que aplicar la base O el corrector Y tenéis que mirar Que la cúrcuma Sea bien molida Este truco Es para tener Los dientes más blancos Y os voy a dar Dos opciones Que os pueden ayudar Una es cúrcuma Con aceite de coco Y la otra Mezclaremos el aceite Con carbón activo Mezclamos bien Los ingredientes Y ya lo podemos utilizar Lo aplicamos En los dientes Lo dejamos reposar Unos minutos Y esto lo podemos hacer Dos o tres veces Por semana Este truco De la abuela Es para tener Unas cejas Más pobladas Y más bonitas Lo único Que tenéis que hacer Es cortar Un trocito De cebolla Y pasarlo Por la ceja Durante unos minutos Eso sí Seguro que tenéis El momento lágrima Este truco Es para tener Los labios Bien cuidados Y carnosos Tenéis que mezclar Aceite de coco Con un poquito De miel Y si queréis Un poquito De canela Lo mezcláis Bien Lo aplicáis En el labio Y luego Cogeis un trocito De papel Transparente Y lo dejáis Reposar Durante unos minutos Para que Penetre mejor Este truco Es para Broncearnos Podéis hacer Dos cosas Os aplicáis Primero Una crema Hidratante Y luego Con una brocha Grande Os tenéis Que aplicar Los polvos Bronceadores De esta forma Os aguantará Mucho más O también Lo que podéis hacer Es hacer la mezcla Antes Cogéis los polvos Bronceadores Y los mezcláis Con una crema Hidratante Y luego La aplicáis Estas son dos opciones Fáciles Que podéis hacer Y funcionan Este truco Es para los puntos Negros Y que tenéis que hacer Mezclamos Un poquito De bicarbonato Un poquito Solo Con pasta de dientes Y con el cepillo Lo pasáis Por toda la nariz No más de un minuto Porque si no Es bastante fuerte Y nos puede ir mal Pero esto lo podéis hacer Una vez a la semana Y para hacer Un tónico Mágico Casero Para calmar la piel Para limpiar Las impurezas Para eliminar El acné Y también Para reducir Las manchas En la piel Lo podéis hacer Con un poquito De arroz Y un poquito De agua Dejándolo reposar Un mínimo De 12 horas Luego lo coláis Lo ponéis En un dosificador Y ya está Listo para utilizar Para deshacerse De las ojeras Corta una patata cruda Y colócala Directamente en la zona Y déjala reposar Mientras te relajas Unos minutos Tiene propiedades Astringentes Y desinflamatorias Y incluso te puede ayudar Si tienes los ojos rojos Si estás cansado Estresado Y te duele la cabeza Antes de tomarte algo Tienes que probar este tip Lo que tienes que hacer Es coger el lápiz Sujetarlo con los dientes Sin morderlos Aguantar unos minutos Y de esta forma Relajas la musculatura La mandíbula Y la sien Y en el último consejo Vamos a utilizar Un limón Para eliminar Las manchas De las axilas Y también Si no tienes desodorante Lo puedes utilizar Porque ayuda A eliminar El mal olor Bueno Estos han sido Los consejos de hoy Espero que os hayan gustado Podéis dejar en los comentarios Que remedios caseros Utilizáis vosotros Que si os funcionan Y así lo compartís Entre todos Os espero en Facebook Twitter Instagram También en Snapchat Y en la web De secretosdechicas.com ¿Qué tal estos remedios caseros? Que si funcionan Son los remedios De la abuelita ¿Verdad? Siempre ellas tienen Algo Algún tip Algún consejo Que darnos Que seguramente Nos va a ayudar Por ahí decían En la cápsula Para broncearte ¿Qué haces? Pues bueno Pones crema Con polvos bronceadores Y te pones la crema Y te va a ayudar Pues yo me acuerdo Que mi abuela Nos decía A mis primas Y a mí Que usáramos Y que tomáramos El jugo de zanahoria Unos días antes Ya cuando sabes Que vas a ir a la playa Que te vas a ir de vacaciones Pues bueno Te recomendaba Tomar jugo de zanahoria Para que realmente La piel Pues tomara Un poco El color El tono este Como que amarillo Naranja Dorado Así te pigmentaras Más rápido Y también nos decía Que para las pequeñas estrías Que luego Tienen las mujeres En la parte de la cintura La cadera La pompa Y demás Bueno Que tomáramos un pincel Y que con el jugo De la zanahoria No las pintáramos Pero que fuera muy exacto Ella decía Que tenías que pintarte Nada más La rayita Donde estaba marcada La estría Para que a la hora Que tomara sol Se fuera pigmentando Esa parte de la piel Que estaba como ya Rota o estirada Y tomara Y fuera tomando Un color un poco más parejo Con el resto de la piel Y no se marcaran Y no se notaran tanto Así que ese es un buen consejo También Que en alguna ocasión Dio la abuelita Lo pueden ustedes seguir Y otro para La limpieza De las impurezas En la nariz Ya ven que la chica Por ahí decía Que bicarbonato Con pasta de dientes Y te limpiaras Pero que fuera Muy breve Para que no te quede irritado No te pueda arder Pues yo recuerdo Que mi abuela Hace Ella Bueno todavía lo practica Es tantito jugo de limón Pero con mucho cuidado Que no exprimas Tanto limón Para que el zumo De la cáscara No le caiga Porque recuerden Que se mancha Entonces agarras miel Azúcar Y un poquito de limón Y te limpias La nariz Así te tallas Muy bien la nariz Y bueno Y eso también va a ayudar Muchísimo A que elimines Todos los puntos negros Que luego se acumulan En esta parte de la nariz Bueno Con ese otro tip casero De la abuelita Les aseguro Que les va a funcionar Y bueno Hay muchísimos más Yo ahorita platicaba Aquí fuera del aire Que incluso mi abuela Se lava los ojos Con unas gotas De limón Y agua En un lava ojos Así como que Esos remedios De la antigüita Pues bueno Todavía lo sigue usando Y tiene 90 años Y lee perfectamente bien Tiene su vista Bastante conservada Pero bueno Eso ya es otra cuestión Sería Como que arriesgarnos A hacerlo Porque yo creo que Debe de arder Algo eso Las gotitas de limón En el ojo Deben de arder bastante Pero bueno Siempre son Bien recibidos Los consejos De la abuelita Porque para todo Tienen una solución Y para todo Nos ayudan Y bueno Y todavía nos quedan Algunos minutos ¿Nos da tiempo Adrián? Nos da tiempo De ver una última cápsula Decía la chica Que para las manchas De las axilas Es recomendable Limón Pues vamos a ver Esta pequeña cápsula A ver como podemos Quitar y evitar Las manchas De las axilas Hola Así que hoy Vamos a hablar De un tema Que yo siento Que nos preocupa Mucho A las mujeres Pero en realidad No hablamos demasiado De eso Y son Nuestras Axilas Y las axilas No son el área Del cuerpo Que recibe La mayor cantidad De cariño Y por eso Muchas veces Se ponen super feas Y se ponen oscuras Así que hoy Les voy a mostrar Algunas técnicas Que pueden utilizar Para que sus axilas Se vean lindas Y no estén así oscuras Ni tengan pelitos Y lo más importante No huelan mal Así que Vamos a comenzar Y lo primero Que puedes hacer Para asegurarte De no tener manchas En tus axilas Es comenzar A depilarte con cera Hay muchísimos tipos De cera Y de presentaciones Por ejemplo Puedes encontrar La cera Que viene en roll O también Puedes encontrar La cera caliente Que honestamente Es mi favorita Puede parecer Difícil de utilizar Pero hay muchas Que venden Que incluso Solo tienes que Calentarlas En el microondas Cuando apliques Tu cera Asegúrate Que no esté Demasiado caliente Pero lo bueno De la cera Es que va a remover Los vellos Desde la raíz Y no solamente Los vellos Sino que también Va a impedir Esa acumulación De piel Que se ve super fea Otra cosa buenísima Es que los vellos Van a tardar Mucho más en salir Y les prometo Que no duele Tanto como creen Si la cera caliente Les parece muy complicado También existe La cera fría Que usualmente Vienen en bandas Pero tienes que Frotarlas Para que se calienten Solo un poquitito Y para mí Este proceso Es un poco tedioso Pero trabajar Con las bandas Definitivamente Es más fácil Simplemente las separas Y luego colocas La banda Contra tu piel Y no va a estar caliente Solo es como Básicamente Un pedazo Pegajoso De papel Y remueve Asegúrate de templar Bastante tu piel Y estas de hecho Removieron super bien Mis vellitos Si quieres decirle No a la cera Puedes utilizar Una crema O spray depilatorio Porque de verdad Utilizar la rasuradora Es lo peor que puedes hacer La rasuradora Es uno de los mayores Causantes de manchas Pero lo malo De este tipo De cremas O spray Es que de verdad Apestan También asegúrate De darle un poco De amor a tus axilas Con una crema Reductora de vellos Y esto lo que te va a ayudar Es que tus vellitos Salgan mucho más delgados Y que sean más fáciles De remover Y esto de hecho Va a contribuir A que se vea Menos esa sombra Tan fea Y las axilas Es un área Que nunca pensamos En hidratar Pero puedes utilizar Loción o aceite Después de depilar Para que te ayude Con el dolor Si llegas a tener dolor Porque en verdad Depilar se nos doloroso Y también te cuide Tus axilas Se siente súper bien Es como un aire de frescura Pero si ya tienes manchas Que quieres remover Puedes utilizar una papa Si en serio Una papa Y las papas Tienen propiedades Blanqueadoras Naturalmente Pero sus ácidos No son muy fuertes Así que si tienes La piel sensible Puedes utilizarlas Tranquilamente Y solo Básicamente Báñate En papas También puedes hacer Esta receta Con bicarbonato Loción Y limón Que va a ayudar A que tus axilas Queden blanquitas Y como nuevas Solamente tienes Que mezclar Los ingredientes Y esta combinación Está súper buena Porque la loción Va a funcionar Para hidratarte Y otra vez Hacer que tus axilas Se vean súper lindas Mientras que el limón Tiene propiedades Blanqueadoras naturales Es básicamente Como el cloro De la naturaleza Y el bicarbonato Va a funcionar Como exfoliante Para remover Esa piel muerta Que su acumulación Es lo que hace Que las axilas Se vean más oscuras Pero al mismo tiempo Te va a ayudar A destapar los poros Así que Mézclalo todo Y solamente Puedes frotarlo En tus axilas Puedes hacerlo Con la mano O con un algodoncito Como te sea preferido Y esta combinación También mata las bacterias Así que nunca Va a oler mal Oh si Eso merece un baile Y ahí lo tienen Yo de verdad Lo que más recomiendo Es utilizar cera Para depilar tus axilas Yo utilizo cera Desde siempre Porque soy muy alérgica A rasurarme Pero hay muchas opciones De cera Y los productos Que yo les mostré En este video De hecho Los conseguí en una página En descuento Que les voy a dejar El link a esa página abajo Pero es una página Que está mayormente Concentrada ¿Qué tal Todos estos consejos Que nos dio esta chica Para evitar Las manchas Oscuras En nuestras axilas Pues bueno Esto fue todo por hoy Su programa Con sabor entre mujeres Nosotros nos vemos Mañana aquí Recuerden Punto de la una De la tarde Por canal tvx.com O por 89.7 De FM Usted escuchó Con sabor entre mujeres La esperamos En nuestra siguiente emisión A través de su estación favorita Esta es una producción De tvx canal 16 Y la grande de Tabasco Con sabor entre mujeres TVX canal 16 Una televisión diferente Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la xcbx La grande de Tabasco En el 80